Momento de hacer balance y de mirar al futuro. La jornada anual de la Cátedra Telefónica ha sido la puesta en común del trabajo del año de una de las cátedras más antiguas de la Universidad, vigente desde el año 2001. Los datos muestran por sí mismos el alto grado de satisfacción y que hay un muy buen feeling entre ambas partes, tanto entre la Universidad Política de Valencia como Telefónica, y que los frutos son los deseados y es una buena práctica para ambas organizaciones. Un demostrador sobre sensores en IoT para Smart City, tecnología FIWARE, otro también en distribución de contenidos multimedia para redes también en Smart City y un tercero para detectar la contaminación en las ciudades. Además se ha realizado un taller práctico sobre blockchain que nació en 2009 junto con la moneda virtual Bitcoin. Se trata de un registro de las transacciones digitales que recoge las operaciones financieras realizadas con divisa electrónica. Alberto García y Diego Escalona del Centro de Competencia Blockchain de Telefónica han sido los encargados de impartir este taller.